El Banco Central de Israel comenzará a transferir millones de shekels a la Franja de Gaza. Esto ocurre a menos de 6 meses desde la última vez que viejas notas bancarias fueron intercambiadas por nuevas. Hamas en su website dice que la suma asciende a unos 81 millones de shekels, más de 20 millones de dólares. Sin embargo, en Israel dicen que la suma es menor, aunque sí confirmaron que la transferencia se producirá. Según Hamas, 31 millones de shekels serán cambiados por notas bancarias que están causando problemas en la economía palestina. A su vez, el movimiento islámico afirma que Israel cambiará notas bancarias reales por notas falsas. Pero en el Banco de Israel rechazaron esta versión. En Jerusalén dijeron que el resto del dinero es palestino, enviado por el primer ministro Salam Fayad a fin de abonar los sueldos de los empleados de la Franja de Gaza. El dinero será transferido en camiones blindados, no como los que se ven en estas imágenes que son usados para transferir la ayuda humanitaria.